El 12 de octubre de 1992, justo 500 años después del arribo de Cristóbal Colón al llamado Nuevo Mundo, un grupo de chiapanecos molestos y cansados de las injusticias recibidas por cientos de años se levantaron dispuestos a actuar contra la colonización. Aquí te cuento el suceso de ese 12 de octubre en San Cristóbal de las Casas, el cual fue un grito desesperado por la justicia en el sur del país. O al menos, eso cuenta la historia. El 12 de octubre de 1992, se sentía la agitación en la población chiapaneca de San Cristóbal de las Casas. Se conmemoraba el Día de la Raza, que en realidad recordaba la llegada de las tres embarcaciones a cargo de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, las cuales arribaron a la isla de Guaraní en el archipiélago de las Bahamas en 1492. Esta sería la fecha designada para conmemorar el descubrimiento de un nuevo continente. Aunque en su primer viaje Colón nunca pisaría la tierra continental americana. Fue un día de algarabía para su tripulación. Sin embargo, 500 años después en San Cristóbal de las Casas, los grupos indígenas que se iban concentrando no parecían muy contentos, sino todo lo contrario. La molestia y el hartazgo se podían leer en sus rostros. Para la realización de este video fue de gran ayuda el artículo publicado por el periodista Enrique Ortiz García, así como en publicaciones del periódico digital Cuarto Poder. Ahora volvamos a la historia. Ese día, un indígena tetzal llamado Mariano, procedente de la comunidad de Río Florido, ubicado en el municipio de Ococingo en Chiapas, tomó un gran marro. Subió el zócalo o la base de la escultura del fundador de la población de San Cristóbal de las Casas para golpearla hasta derribarla. Las imágenes hablan por sí solas. Se trataba de un bronce del conquistador Diego de Mazariegos, quien fundó dicha ciudad en 1528, acompañado de una fuerza de españoles, tlaxcaltecas e incluso mexicas del centro de México. Después de vencer a Soques y al grupo de los Chiapas, Mazariegos fundaría dos villas. Una para que se asentaran los indígenas, ubicada en la actual Chiapa de Corzo, y otra para los españoles peninsulares y criollos, así como algunos mestizos e indígenas, la que conocemos actualmente como San Cristóbal de las Casas. A pesar de estas fundaciones, los indígenas de la región se resistían a bajar de las montañas para habitar las nuevas villas, como también se negaban a abandonar sus antiguas tradiciones y trabajar en encomiendas para los nuevos amos españoles. Incluso sabemos que en la batalla de Tepechtia, en la cual salió victorioso Mazariegos, algunos indígenas chiapanecos se arrojaron al cañón del sumidero y a otras barrancas al saberse derrotados. Prefirieron la muerte a una vida de esclavitud, explotación y dominación. El 12 de octubre de 1992, alrededor de 15.000 indígenas, hombres, mujeres y niños, se manifestaron en las calles de San Cristóbal de las Casas. Varios pertenecían a las organizaciones del Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas, así como a la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata, la cual estaba ligada al futuro del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Podemos afirmar que esta protesta indígena marca la futura rebelión indígena en 1994, así como grupos de armados de resistencia activa frente a la terrible situación de marginación, pobreza e incluso segregación que llevaban viviendo los indígenas de Chiapas y otros estados durante siglos. El punto de reunión para el inicio de esta protesta fue el monumento a San Bartolomé de las Casas en la ciudad de San Cristóbal. Después de que todos los contingentes y organizaciones estuvieron presentes, inició la marcha por las calles Diagonal Centenario, Diego de Mazariegos, hasta que llegaron a la Plaza 31 de Marzo. Posteriormente se dirigieron al Mercado Castillo Tialemans, donde hasta la fecha trabajan cerca de 2.800 locatarios en su inmensa mayoría indígenas, para luego regresar por la calle Lázaro Cárdenas. El contingente de la Alianza Nacional Campesina se detuvo frente al Templo de Santo Domingo, y ese fue el momento cuando varios de sus integrantes, algunos llevando vestimenta sinacanteca usada por los grupos totziles de Chiapas, se dirigieron al monumento a Diego de Mazariegos. Con un gran mazo, Mariano ya arriba de la escultura, la golpeó tan fuerte hasta que cayó de su pedestal. Los pedazos del bronce del conquistador fueron llevados por los manifestantes a la plaza principal de la ciudad, donde se realizaría el mitin. Incluso existe esta interesante fotografía donde los miembros de la marcha llevan la cabeza de Mazariegos, todavía llevando su morrión sobre la cabeza. Al concluir el mitin, en frente del Palacio Municipal, los diversos contingentes indígenas se dirigieron a los camiones que estaban estacionados en las afueras de la población, para así regresar a sus comunidades. Ese día estuvo presente Rafael Guillén Vicente, quien para 1994 sería conocido como el subcomandante Marcos, vocero y uno de los líderes del movimiento armado indígena EZLN. La destrucción del monumento de Diego de Mazariegos fue una declaración que tuvo su origen en el hartazgo de los grupos indígenas de la región, que desde el siglo XVI hasta la actualidad han sufrido de pobreza, marginación y explotación. Primero por el encomendero, después por el hacendado y finalmente por los grandes terratenientes y ganaderos respaldados por compadrasgos políticos locales. Se trató de una demostración frente a las autoridades, tanto municipales como estatales. Un grito desesperado frente a la nación mexicana y a sus compatriotas para decirles existimos a pesar de la conquista, el colonialismo, el racismo, la pobreza y la indiferencia de nuestra situación en la actualidad. La indignación vino del presidente municipal Mario Lesier Talavera, así como de algunos importantes empresarios de Ocosingo, Palenque y Tuxla Gutiérrez. No por la condición de pobreza y abandono que demostraron los más de 15.000 indígenas reunidos ese día en San Cristóbal, eso sin mencionar su enojo y hartazgo, sino por la destrucción de una escultura de varios kilos de bronce fundido que representaba la fundación de una ciudad española, la conquista de la región y la subyación de los pueblos indígenas chiapanecos. Entre ellos los Totziles, Losoques, Choles, Tetzales, Tojolabales, Mochos, Mames, Anjovales, Motoncintlecos, entre muchos otros. El pueblo ese día despertó. Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Síguenos en Facebook y búscanos también en TikTok, ya que ya subimos más contenido como este. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia. ¡Gracias!